Confirmadísimo, dicho y hecho, justicia divina para esa persona. Se alejó sin compasión y ahora sabe lo que es perder. Así que vamos a ver entonces que no quieren decir la lectura con todo esto, pero sí, te dice y reconoce sus falsas promesas. Y por eso va a venir a hablarte de eso. Vamos a ver qué más nos dice. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Hola, espero, aspiro, que les esté yendo muy, muy, muy bien. Vamos a hacer un pequeño análisis aquí de la conexión entre tú y tu persona especial, estés en el pasado o estés en el presente, o sea, una persona nueva. Vamos a ver la relación entre parejas y es la relación o la conexión que hay ahorita en este momento entre tú y esa personita, aunque no se hable. Vamos a ver la conexión. Así que empezamos. Cortamos acá, cortamos aquí, vamos acá y vamos a ver cuál es la trama, primero que nada. Aquí hay alguien que está tomando decisiones. O mejor dicho, yo no diría, no está tomando decisiones, ya tomó una decisión. Aquí la situación, la trama es que ya se tomó una decisión. Sea una decisión para continuar con la relación o seguir o empezar o recomenzarla, o sea, definitivamente para decir adiós, hasta aquí llegamos y ya nos vamos, ya me voy, ya no sigo más en esta situación. Es decisiones que muy probablemente han sido de gran envergadura y que de verdad le ha costado, ha sido muy lenta. Porque mira, esta es una de las cartas, el cuatro de espadas, es una de las cartas más lentas que hay con respecto a decisiones. Hay varias decisiones acá que son los dos y el cuatro, inclusive el ocho también, los múltiplos de dos, los múltiplos de cuatro, ¿no? Pero aquí en esta situación, en este particular, es una carta en la que esta persona solita, solita está tomando sus propias decisiones, bien sea para continuar su vida o bien sea para definitivamente hacer un regreso, pero la está haciendo sola. No es que está pidiéndole opinión a nadie, no es que está tomando una decisión junto contigo, no es que se reunieron para decir esto lo vamos a hacer así o avanzado, no. Es alguien que por su propia cuenta está tomando decisiones y ya las tomó, ya las tiene lista. Lo que tiene ahora que hacer es ponerlas en práctica, ponerlas a circular. Es como decir, ya firmé este contrato, ahora lo que tengo es que poner, darle marcha a esto, ¿ok? Esa sería la trama en todo caso. Vamos, pues, entonces a ver ahora qué otra cosa nos dicen las cartas. Mira qué bonitas estas cartas. Mira esto, qué belleza de cartas. Claramente, claramente ya puedo ver cuál es la reacción o mejor dicho, cuál es la decisión que se ha tomado. La decisión es, por un lado, esta persona dice, me voy a acercar para el pasado, pero lo quiero hacer de una manera seria y contundente. Es lo que está pensando. ¿Estamos claros? Es lo que está pensando. Y eso fue parte de estas cuatro espadas que tuvo que tomar decisiones. Porque no es una sola decisión. Son cuatro decisiones. Son cuatro espadas. Son cuatro momentos críticos en los que esta persona tenía que estudiar. Por eso se tarda tanto esta decisión. Entonces, una de esas decisiones es que si viene a tu vida de nuevo, viene con mucha seriedad. Por otro lado, te estoy viendo a ti que tú estás cada vez más y más apegado o apegada a esa situación, a esa relación. Te veo cada vez más y más apegados. O sea, tú no has soltado tampoco la relación. Y pareciera ser que esto se puede estar dando en cualquier momento. Como que no queremos o no quisiera yo ni siquiera esperar a que esos frutos se maduren, ¿no? Para entrar en la relación. Y dice, se alejó sin compasión. Ahora sabe lo que es perder. Esto es realmente lo que le está sucediendo a esta persona con este pensamiento que tiene. Que en verdad se alejó, esta persona se alejó y resulta que ahora está viendo las cosas diferentes. Ahora sabe lo que es perder. Ahora, con todo lo que ha pensado después de que se fue, quizás hace bastante rato que esta persona se fue. Sin embargo, tú has estado allí también todavía a pie de lucha. Como decir, ahí pegado o pegada. No has podido soltar tú. Esta persona se fue, soltó quizás y tú no has podido soltar. Entonces, ahora mira lo que le está pasando a esta persona. Vamos a seguir sacando más cartas. Y veo acá que esta persona como que en el fondo de su corazón, como que no tuviera muchas esperanzas. Tú tienes una ilusión de que quizás esto se pueda volver a dar. Y mira, como te digo una cosa, te digo otra. La ilusión o la sensación o el sentimiento que hay acá es de una conversación. Hay un gran sentimiento de poder haber un reencuentro acá. Tú tienes la ilusión de que esto se pueda volver a dar. Esta persona quizás no mucha esperanza porque a lo mejor sabe que fue esta persona quien cometió el error, el delito, quizás quien cometió, quien metió las de caminar y ahora fíjate tú lo que está pasando. Puede ser que esto sea también una lectura espejo. No necesariamente tiene que ser esa persona. También pudiste haber sido tú quien haya cometido el error. Y veo aquí que dice esta persona. Reconoce sus falsas promesas y te llamará. Te llamará. Aquí está la carta. Te llamará. Vamos a ver entonces ahora qué otra cosa te dicen. Mira, viene completamente soltera esta persona. Esta es la actuación ya. Viene completamente soltera. Tú ya también tomando tus propias decisiones. Quizás seas tú quien está tomando también parte de estas decisiones. Son decisiones contundentes y fuertes y las estás tomando. Y sí, mira, se ve que aquí hay alguien que le va a costar bastante desamor. Aquí hay alguien que verdaderamente le va a costar mucho aprender una gran lección. Aquí hay alguien que le va a caer la roya. También te lo estoy diciendo. Aquí hay alguien que le cae porque le cae la roya completa. Y sí, dice, por muy alejados que estén, no sabes cómo te piensas. Esto es parte de esta situación probablemente. Que reconoce sus promesas, sus falsas promesas, que te llamará, que se alejó sin compasión. Y ahora mira cómo está llegando. Está llegando con desamor total. Está llegando pasando por mucho frío a la intemperie. Está regresando con el corazón todo vuelto nada. Eso es lo que estamos viendo acá. Y tú tomando tus propias decisiones. Ahora, una pregunta importante. ¿Qué será lo cual será el mensaje para ti? ¿Qué mensaje puede estar llegando para ti? Vamos a ver aquí qué nos dicen las cartas. Qué mensaje te puedan estar dando a ti. Y dice, esto es por ley divina. Más nada, esto está sucediéndole a esta persona por ley divina. ¿Entiendes? Eso es lo que le está pasando ahora a esta persona. Y por eso está como está. Que le está sucediendo todo esto por ley divina. Entonces, en conclusiones. ¿Qué tenemos que ver acá? Tenemos que ver acá primero que nada. Que ahora esta persona, después de haber tomado alguna decisión en un momento determinado. Como ha sido el alejarse sin compasión. Ahora estamos viendo que quiere regresar de nuevo. Pero tú dirás. Pero si se fue. Si se alejó sin compasión. Pero si se alejó sin mayores remordimientos. Aparentemente. ¿Por qué tengo yo que esperar de esta persona que venga con algo serio? ¿Cómo? ¿Quién me garantiza a mí? ¿Quién me garantiza a mí? Que esta persona viene ahora con toda la seriedad del mundo. Pues mira. Está reconociendo sus falsas promesas. Está reconociendo que no debió haber hecho lo que hizo. Y viene y va a buscarte. Va a llamarte. Y que por muy alejados que estén. Esta persona bastante mal que se siente. Muy sola. Viene sinceramente con soltera completamente. No tiene a nadie. Es una persona que quizás ahora se está dando cuenta de muchas cosas. Y está regresando. Está reintegrándose de nuevo. O se quiere reintegrar de nuevo la relación. Con mucho dolor. Eso sí. No es tan fácil. Eso también te lo digo. Le va a tocar. Quizás. Reconocer muchas cosas delante de ti. Le va a tocar quizás. Suplicar un poco. Le va a costar quizás. Demostrar realmente que los sentimientos ahora sí son serios y verdaderos. Y también te lo tienen que decir. Te lo están diciendo por acá. Que esto es nada más y nada menos que por justicia divina. Todo lo que pudo haber pasado está sucediendo por justicia divina nada más y nada menos. Así que veo acá pues ya tú verás más o menos lo que va a suceder más adelante. Espero que te haya resonado esta lectura. Y ahora vamos con los números. Vamos a ver los números que te dicen. Vamos a sacar aquí seis números más el número. un comodín. Vamos a ver aquí qué nos dicen los números. Vamos a ver qué más pasa, qué nos dicen, qué sucede, cómo está todo. El número ocho. Tenemos quince. Cuarenta y uno. Treinta y nueve. Once. Treinta y dos. Y el comodín. El veinte. Fíjate tú. El número uno aparece cuatro veces. Uno, dos, tres, cuatro veces. Así que puedes ir tomando nota a ver qué sucede con este número uno. ¿Por qué te sale tanto el número uno? Te salió, por cierto, un número maestro. Importante que lo puedas ver en el Google. ¿Qué significa para ti este número maestro? El ocho, el número de la suerte y del dinero. Así que vamos a ver qué pasa contigo. Ahí te estoy dejando pues con esa lecturita. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Así que un besito y espero pues que todo salga bien. Salga a tu acomodo. Que todo salga para tu bien, para tu felicidad. Nos vemos. Bye bye.